Es una expresión confirmada por el abandono, ¿no? Porque... ¿qué hace Chicano? Porque en su complexión filarmónico-retórica, los sonidos simbólicos que emite su lengua siguen expresando a la burguesía partidaria. Y ya ese desgaste, más que afilar la punta con la cual va a dibujar un esquema de actividades, la parte, y termina por demostrar nada más y nada menos que el hecho contundente de que se basa en una estructura previa. O sea, son otro títere del sistema. No tiene sentido ni la manzana, ni la banana, ni tampoco otras frutas que mandan, porque en realidad no tienen un proyecto real.